¡Ay! ¡Esa trompita allí! ¡No seas tonto! ¿Dónde? ¡Madre! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Madre! ¿Qué es? ¡Toma! ¡Quémate! ¡Ey! ¡Te quemaste! ¡Te quemaste! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me quemaste! ¡Me quemaste! ¡Me quemaste! ¡Me quemas! ¡Te quemas! ¡Toma! 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 ¡Me quemas! ¡Me quemas! ¡No! ¡No te quemas! ¿Pero por qué te pusiste? ¿Por qué hiciste? ¡Téñame agua! ¡Téñame agua! ¡Téñame agua! ¡Ay! ¡No! ¡Apillo! ¡Apillo! ¡Me quemaste! ¡Sígueme! ¡Coye! ¡Ya que hay agua! ¡Ya que hay agua! ¡Vamos! 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 ¡Aca! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡A la pesita! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí hermanito! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pérdelo! ¡Pérdelo! ¡Apillo! ¡Apillo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Échate del agua! ¡No dejes de quemarme! ¡No dejes de quemarme! ¡Apaga el agua! ¡Apaga el agua! ¡Bueno! ¡Vamos a la piscina! ¡Corre! 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 ¡Láncate! ¡Láncate ya! ¡Ya! 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 ¿Qué hiciste? ¡Láncate! ¿Qué hiciste? ¡Explotaste todo! ¡Explotaste todo! ¿Estás bien? Toma. Te pesto. Ahora no puedo salir del agua. Me quedo aquí por siempre. ¿No puedes salir? ¿Por qué no puedes salir? No lo hice. No puede ser. Chicos, dejen su like y suscríbanse por Doidey que se acaba de meter al agua y no puede salir de ahí. No olviden dejar su like y suscribirse y la palabra clave del día de hoy va a ser papá. Papá nos va a venir y nos va a castigar con la travesura que estamos haciendo. Chicos, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Pasha! ¿Dónde estamos, Doidey? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Nos están llevando! ¡Es nuestro papá! ¡Es un papastito! ¡Es un papastito! ¡Dice objetivo! ¡Ve dentro de la casa! ¡Creo que nos estamos ordenando que tenemos que ir a hacer algo! ¿Puedo apagarla? No se padece. No, no apagues que me da medio. Entra en la casa. ¡Adiós, papá! F, la dos, hay antenas. ¡Tenemos antenas! ¡Con la F! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Ah, a ver, limpiamos la basura dentro de la casa. ¡Vamos! Tenemos que hacer las cosas de que nos ordenen la papá. ¡Hay que limpear mucha basura! ¡Hay que limpear mucha basura! ¡Mira, por aquí hay más basura! ¡ ¡Vámonos! Aquí hay mucha basura, tiene toda la casa sucia en esta, papá. Ya sé, esto está bloqueado. Arriba habrá más basura. ¿Aquí aquí va? Sí, mira, aquí hay más basura. ¡Limpia todo, limpia todo! ¡Ah, es muy cierto, es muy cierto! Aquí hay más basura. ¡Ah, hay demasiada basura! ¿Por qué nadie limpa esta basura? ¡Vamos a limpiarla! ¡No perece! ¡Listo! ¡Ahora está listo! ¡Dog Day! ¡Perfecto! Aquí estoy. A ver, papá y a fideos instantáneos para la cena con papá. ¿Preparar fideos? ¿Vamos a cenar con papá? ¡Ay, sí que vamos a cocinar fideos! ¡Oh, está muy bien! ¡Ah, eso es papá! ¡Mira, eso es papá! ¡Vamos a agarrar fideos! ¡Anda la cena! ¿Pero por qué quiere tantos fideos? No, yo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Dice fideos de papá. ¡Papá tus fideos! ¡Ah, tres nada más! Dice, ah, ¿por qué yo voy a comer dos fideos? ¡Hala! ¡Toma! ¡Ay, papá! Ahí está, ahora falta fideos para mí. Vamos a hacer... Tú tienes que venir a hacer dos. ¡Ah, no! Creo que es uno para ti y uno para mí. Olvídalo. ¡Ah, a ver! ¿Me siento a comer? ¿Comer? Sí, sí, sí. ¿Para ya? ¿Puedes comer? ¿Ya puedes comer? Yo también como. ¡Miam, miam, miam! ¡Ah, no! Me dice, prepara fideos. ¡Más fideos! ¿Más fideos? No, no peyes él. Sí, quedó con hambre nuestro papá. ¡Duck Day! ¡Ah, pilló! Sí, peyes. Estamos cocinando. Más fideos. ¿Cuántos fideos se comen aquí? No sé. Lo voy a poner acá. ¡Alto! Sí, sí, cena con papá. Cena con papá. ¡El generador! ¿Qué hacemos con el generador? ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? A ver. ¿Ahí? No sé. No, no sé. ¿Ahí va? No sé dónde está el generador. ¡Ah, aquí está el generador! Ah, no, ya, ya. Mira, aquí. ¡Ah, pilló! ¿Dónde estás? Ah, Chachepi. Aquí, aquí. Le echas ahí todo. ¡Ahí está! ¿Qué dice papá? ¿Qué pasa papá? ¿Qué quieres decirnos? Escucha lo que dice papá. A ver. ¿Y qué está diciendo? Yo no escucho nada. Ah, sí, dice. I wonder who's knocking outside. ¡Caaaa! Bueno, no sé. Me acabas de hablar el taca-taca. Papá saldrá fuera para verificar. ¡Papá saldrá fuera! ¡Oh! Y hubo un ruido o algo. Dice que podemos ver la televisión mientras está afuera. Eso es muy encallido, ¿no crees? Nosotros vemos ya muy encallido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me dice, recuerda, asegúrate de que yo esté dormida a las 10 pm. ¿10 pm? Ay, no quiero que se enoje papá. Papá está enojado. No, caballo. No, voy a tomar agua. Ven aquí, ven a tomar agua. Se fue papá, se fue papá. ¿Cómo se tomó ya? No puede tomar agua. No me deja tomar agua. ¿Cómo que no? ¿Es porque ya tenemos la sed al máximo? No. Ah, sí, tengo la sed al máximo. ¿Ya me la tomé? Es muy cierto. Listo. Es muy cierto. Vámonos. Vea tu habitación de arriba. Dice que nos vayamos de arriba, por cierto. Dejen sus like y suscríbanse para más videos como estos, chicos. Vamos a obedecer a lo que dice papá. ¿Dónde está nuestra habitación? Ah, es aquí, mira. Esta es nuestra habitación. Le damos mucha cama. ¡A mi mir! ¡A mi mir! Siento ahí el condicionado. Siento ahí el condicionado. ¿Dónde está ese? ¿Es este? Es aquí, es aquí. Sí, sí, sí. Es aquí. Ahí está. Apaga todas las luces de la casa. Ahí apaga todas las luces. No, no puede ser. Tengo medio. No te preocupes, Carmen. Yo apago todo por ti y voy arriba contigo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Abajo ya está apagado, ¿ya? Tengo medio, tengo medio. Y abajo está todo apagado. Acá lleva también, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vámonos, falta el cuarto nomás. ¡Apío! Vámonos. Espérate que me quede sin esta mira. No puedo correr. A mí, mira. Apaguemos las luces. Apaga todas las luces de la casa. Que vaya que sí. Se va a matar a ellos, ¿ya oye? Ahora hemos apagado todas las luces porque dice que apaguemos todas. Yo creo que alguna nos habrá faltado. ¿En el baño, quizás? No lo sé, pero dice apaga todas las luces. Eso quiere decir que falta alguna que tenga. Ah, la del baño, la del baño. ¿La apagaste? La apagué, pero sigue diciendo lo mismo. ¿Y la del garaje de dónde vinimos? Oh, puede ser esa. A ver, baja rápido que son las 10 y tenemos que dormir. No, ya, ya. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Ven? Rápido, rápido, rápido. ¡Vámonos de aquí! ¡Listo, listo, listo! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora dice, enciende el televisor en la planta baja. Ven, ven. Acá, acá, enciende el televisor. Rápido, rápido. Escucha las noticias. Escucha las noticias. Es del FBI, dice. ¿Qué? Sí. ¿Qué malo? No sé qué dice. Vamos a taca, taca, que que yo te decía eso. Es muy taca, taca. No, 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 no. Eso es lo que dice. Hay que irnos a yo a mí, me lo me dio las noticias. Pero nos dirán que apaguemos seguramente la televisión, ¿no crees? Sí, no sé. No importa. No, 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 no. Tengo mucho miedo. Apaga. Cerra esto, ya es mío. Te lo me dio, te lo me dio, te lo me dio. Ay, tengo mucho miedo. Ay, te perdiste en camita. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Abre la puerta delantera y revisa tu bófalo. ¿Cá? La puerta delantera, a ver. A ver. Eh, ¿cuál es la puerta delantera? La de donde se fue papá, aquí. No sé, le digo abierto, me está bloqueado. A ver, yo voy. ¿Dónde es eso? Dime, yo ya... Está bloqueado. Verifica en tu computadora. Va para verificar a tu papá. Kiki, vamos a la computadora. Cierra la puerta. Papi, yo. ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde está la habitación? Sí. No, y aquí, sí, yo apete. Papá está hablando con alguien afuera, como un monstruo. Oh, tiene cara de monstruo. ¡Viene acá! No sé nada y nunca voy a entender nada de lo que dicen aquí en las noticias. Mejor ya vámonos. No sé nada. Vamos a arriba. Vamos a la primera... Que por la primera vez que tratamos de sobrevivir salió muy mal. Vámonos acá. Esa es Moiseta. Ah, eso es Moiseta. Y ya escuchamos las noticias. Que tenemos que seguir escuchando más. Ahí está. A ver, ¿cuál es la puerta delantera? Esta. Dime cuál es. Esa es la puerta delantera. No sé. A ver. No sé. Esa no es. Voy aquí. A ver, síganme. Juntos, juntos. Esa debe ser. A ver, la habitación. A ver, yo voy, yo voy. Córrele, 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 córrele. Mejor no veas nada. O sí, bueno, tienes que verlo. No, sí, tengo que verlo. Se ve la puerta. Se ve la puerta. Voy, voy. Voy. Está con un niño muy ya. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Duérmete, duérmete. Ven a dormir. Rápido, rápido, rápido. A dormir, a dormir, a dormir. Córrele, córrele. Sí. Ahí está. Apaga la luz, apaga la luz. Ya no, no tengo nada. Está comprobando. Ahí está. Ahí vino, ahí entró. Ahora sí lo vi. Ay, no, está muy raro. Está muy enojado. Míralo. Ay, qué mello. ¿Sobrevive a la noche? ¿Y qué? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dónde? ¿Qué es esto? Me acabo de decir, no sé, un tutorial, ¿no? ¿A ti no te sale? Sí, voy a poner, está bien. No sé, está bien. Yo también. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero ya lo hicimos, ¿no? A ver, sobrevive a la noche. C-O-A-M. Tengo mello. ¿Todo es mello? Tengo mello. ¿Qué hacemos? No sé, supongo que tenemos que tomar agua y comer y que no se dé cuenta de nosotros, ¿verdad? Así parece, con mucho cuyo ya lloré. Pero, chiftea, chiftea, chiftea. ¿Con qué chiftea? Con los que siempre se chiftean en todos lados. Vámonos. Listo. La tachita, gachayitos. Papá debe estar ahí abajo, mira. Míralo, míralo, ahí está. ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Me ha hecho hacer mí! ¡Me ha hecho hacer mí! ¡Me ha hecho hacer mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!